Una verdadera emergencia vive en los pacientes, familiares y personal que labora en el primer centro asistencial del país, debido a que se ha obstruido una tubería y no hay agua potable en el hospital escuela. El hedor que emana de los sanitarios se respira en todos los pasillos. Sin embargo, la Junta Interventora espera resolver la problemática lo más pronto posible. Sí, es un problema. Como todos sabemos, carecer de agua, no tener abastecimiento de agua se convierte en un problema grande para esta institución y no solamente para el hospital, sino que para todos los edificios y las instituciones que están alrededor de este centro hospitalario. De hecho, estamos abordando el problema. Entre tanto, las cuadrillas del Servicio Nacional de Acueducto y Alcantarillado trabajan en la reparación de la tubería, frente a Medicina Forense, que abastece el agua del centro hospitalario. Mientras esto sucede, los pacientes ya no soportan el mal olor y no poder tener acceso a los sanitarios. No hay agua. Aquí estamos sin agua. Sí, así es. ¿Por qué quieren ir al baño o los pacientes que necesitan? Sí, sí. Está triste aquí porque ni bañarse puede uno. ¿Cómo iremos a hacer? Yo andaba buscando ahorita para ir al baño. Pero ¿y cómo? Es que no hay agua en el hospital y imagínense una área tan delicada como lo es ginecología. Hay mujeres embarazadas y todos necesitamos entrar al baño. Por mientras se resuelve el problema, se están abasteciendo con cisternas de agua. Dicen que la situación aún con agua de cisterna no se solventa porque no se da abasto el agua que se compra. Debido a que son entre 1.000 y 3.000 pacientes que a diario se atienden y sin agua no hay salubridad en todas las áreas, en especial en los quirófanos, materno, infantil y emergencias y no digamos en ginecología. El clamor de la población hondureña, de todos los pacientes y familiares que vienen a este centro hospitalario cada día es más fuerte porque no son 24 horas como lo dice la Junta Interventora que tiene el problema en el agua y que no hay cómo limpiar los sanitarios, sino que son nueve días. Especialmente el problema se siente más aquí, en esta área de ginecología, donde las mujeres embarazadas en estado de gestación necesitan urgente un sanitario limpio para poder realizar sus necesidades. En Cámara, Javier López, Lili Valladares, Noticias.